Hola locos lindos, bienvenidos a un nuevo video. Como ven, acá atrás mío ya están trabajando y eso es porque en el video de hoy vamos a estar haciendo todas esas cositas por ahí más chiquitas pero no menos importantes que se necesitan en un proyecto de un swap. Música Hace un par de videos les mencionamos que teníamos que hacer alguna modificación en las mangueras de agua obviamente porque tenemos que vincular todo lo del sandero con lo del motor del Fluence tenemos también que ver el tema de los cables de la selectora porque los del sandero nos quedan cortos así que vamos a estar tratando de resolver también eso ya nos recomendaron un lugar donde creemos que lo fabrican a medida ya nos vamos a enterar tal vez en un ratito ¿qué más? Probablemente metamos también acá el tema de los semiejes que lo estamos haciendo junto a todo Cajas Renault que es el que también nos hizo el trabajo de la caja que quedamos re contentos con eso así que nos está dando también una mano con semiejes porque hace esto. Bueno, tenemos varias cositas para hacer vamos a ver qué más podemos sumar son todas cositas como más chiquititas que tal vez no dan para hacer un video solamente de eso así que las van a estar viendo en este video. En uno de los videos anteriores nos vieron poner el intercooler con el radiador de aceite que de hecho recién lo sacamos, están acá para poder trabajar más tranquilos y nos faltó poner las líneas que van a la torta de aceite que tenemos por ahí pero todavía no podemos terminar de instalarla porque este es el filtro y nos está tocando acá en esta parte y no tenemos con qué comerla así que vamos a estar sacándola para llevarla a lo de Martín donde vamos a estar comiendo acá un poquito para que nos entre esto, la dejamos definitiva y ya podemos poner las líneas. Otra de las cosas que tenemos que resolver es la cañería hidráulica del bombín que nuevamente vamos a estar haciendo un híbrido porque esta es la del sandero aquella entra por allá y esta punta entra en la caja. Acá le pusimos esto porque se estaba chorreando y por acá tenemos la del fluence que esto entra acá en la caja pero de esta punta está cortado entonces lo que vamos a estar haciendo es ver si directamente acá en esta unión podemos sacar todo este tramo que está cortado y a la del sandero le cortamos lo que entra en la caja total lo tenemos acá en la del fluence y unimos directamente esta punta del sandero a la punta del fluence esto depende, claro igualmente esto depende de si nos da el largo así que eso es lo que vamos a estar chequeando en este momento en el caso que esta sea una prueba fallida y no nos dé el largo ya estuvimos averiguando y hay algunos lugares que lo hacen a medida perfecto, ahí ya sacamos lo que no vamos a estar usando al menos en una primera instancia de la parte del fluence y acá ya pusimos en el auto ahí enganchamos la del sandero la pasamos por donde va que es por allá abajo y ahí sale el piquito ahora lo que tenemos que hacer es que este piquito se una con esto que va enganchado acá estamos medio jugados con el largo bueno, como les dije recién estamos bastante jugados con la distancia usando esta primera idea ven ese y ese son los dos piquitos que deberían estar unidos así que lo que vamos a estar probando es con el otro pedazo de cañería que sacamos que es este de acá vamos a ver si podemos poner el terminal a esta punta y esto a la otra punta y ahí sí llegamos perfecto ven nos va bien el largo para el otro terminal bueno al final terminó siendo una muy pero muy buena idea lo que vamos a estar haciendo es básicamente esto estaba acá esta es la salida de la caja entonces lo que hicimos como teníamos este retazo de manguera que había venido con esto movimos esto para acá entonces de esa manera nos llega a la original que teníamos del sandero entonces este ya tenemos todo para ahora no tenemos la pistola de calor ahora en lo de Martín lo vamos a hacer este pusimos uno con uno este que entra en la caja este le pusimos dos con dos este va ahí termosellado este es el tres con el tres que pusimos ahí y este entra directamente en el lugar original del sandero entonces nos va a quedar en teoría todo funcionado perfectamente original original sin tener que modificar mucho con las etiquetas originales de Renault todo original como nos gusta a nosotros bueno siguiendo un poquito con la idea de este video que es hacer varias cosas ahora nos pasamos a la selectora que como ven ahí Lau está dentro del auto sosteniendo los cables rectos mirá mover para adelante y para los costados ven ella está ahí adentro entonces el problema que estamos teniendo es que el forro nos queda corto ven que nos llega a encastrar acá este acá y este mucho más lejos este está ahí y tiene que llegar acá bueno entonces lo que hicimos recién es tomar estas medidas a ver cuánto nos tienen que alargar el forro o sea este hasta acá y este hasta acá y después nos pasa lo mismo con donde engancha la bolita de la selectora esta está muy cerca a ver si llego a mostrarle no sé si se llega a ver ahí está muy cerca de enganchar pero esta otra está acá y tienen que enganchar acá entonces está muy lejos entonces acabamos de tomar esas cuatro medidas la de los dos forros cuánto hay que alargar y la del cable cuánto hay que alargar para que llegue ahí y ahora vamos a ir a una casa que hace cables especiales a medida con todas estas medidas vamos a llevar esto toda la selectora para ver si nos pueden hacer los cables manteniendo los terminales estos de reno ahí lo tengo al lado sacando la selectora a ver me encanta está todo limpito miren lo que es esto se puede pasar la mano que no te ensucia bueno un poquito ven el cable pasa por ahí por ahí y llega allá hola Laura hola 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 otra de las cosas que tenemos que hacer otra vez hacer un híbrido entre el sandero y el motor del Fluence es la cañería que toma vacío para el servo vendría a ser esta de acá que como ven esta nos quedaba acá esta vendría a ser la original y esto iba directamente al lado de la mariposa en el motor del sandero toma vacío de ahí pero ahora tenemos que la admisión nos queda acá adelante y lo bueno es que tenemos acá la toma de vacío original del motor tenemos toda la manguera que vino que obviamente está cortada acá la cortaron entonces lo único que tenemos que hacer es cortar acá separar este cacho que no sirve y unir este con este probablemente ahora también nos lo llevemos le hagamos una curvita y la enganchamos ahí y ya queda el vacío vamos a sacarle jugo a la pistola de calor de Martín así que acá ya marcamos para cortar acá acá pusimos una flechita que significa que esto lo vamos a estar doblando y esto va a enganchar acá bueno entonces acá ya estamos en lo de Martín y vamos a empezar a unir como vieron marcamos X X y a este le pusimos la flechita para doblar así que estos van así y esto ya lo ya lo acomodamos y van estos tres unidos así que así que vamos a arrancar tenemos la pistola de calor ¡Hola Torzi! ¡Hola Torzi! le estás robando la cámara a tu hermana a vos vos elegiste hacerlo después no me digas que vengo muy seguido y qué sé yo solamente te pedimos la herramienta y vos ya tomás la delantera se lo marqué está marcado con ¿qué cosa? ah con liquid voy Bueno, finalmente, una de las tres cosas que vinimos a hacer no funcionó. Y eso es porque esta manguera es muy dura y no nos funcionó. Tiene mucha pared. Tiene mucha pared. Entonces cuando la calentás, probamos, calentando la manguera, las dos piezas, meterla, funde el material y lo sella, lo sella adentro. Y acá probamos, calentando la pieza de metal para meterla y la va... Como arrastrando. La va como restringiendo adentro, arrastrando el material y la restringe. Así que lo vamos a tener que volver a mandar a hacer. Entonces la torta de aceite quedó así igualmente. Nos estamos llevando la lija para, por si hace falta un poco más, poder hacerlo. Bueno, muy bien. Nuevamente en nuestro taller vamos a empezar a poner las cosas que nos vieron hacer hace apenas unos clips. Unos segundos atrás. Unos segundos atrás. Y nos vamos a poner a seguir con varias cositas más que estamos haciendo en una lista y tenemos mucho, mucho, mucho por hacer. Vamos a probar a ver si quedó bien esto. A ver, para el que no entendió, esto lleva un bulón central que es este, ahí. Y acá enrosca el filtro de aceite. La realidad es que este filtro es como grande y eso que es de los chicos. Entonces me tocaba acá. Yo necesité comer eso, que es lo que hizo Martín, para que esto enrosque. ¿Enrosque? Enrosque y llegué hasta adentro. No, igual una cosa es probarlo así, otra cosa es porque esto se mueve, esos milímetros. Entonces, cuando yo ahora chequeé que esto llegue hasta el fondo, que aprieta, listo. Lo sacamos, pintamos eso y ya está. Bueno, toca bien en algunos lugares, pero me parece que llegó hasta el final. El horri, ahí llega bien hasta el final. Ahí. Eso después se aprieta un poquitito más y ya queda perfecto. Lo importante de esto es que no quede flojo porque... Después pierde. Sería una chorrera de aceite. Tenemos experiencia un poquito en eso. Como nuevo. Acá no pasó nada. Acá no pasó nada. Vamos con... Esta era la cañería del... La que sí pudimos hacer. Sí, la del servo de freno que toma vacío, que le hicimos esto acá y la doblamos. Esta que es perfecta y esta curva también. Así que... Vamos a ver cómo queda. No hay nada más satisfactorio que un clic. 100%. Clic. Esto engancha. Ahí. Ahí quedó perfecta la curva. Esto va a presión. Y esto... Va... Ahí. Perfecto. Ah, y esta va acá. Otra de las cosas que vamos a estar haciendo es poner el retén del captor que tenemos acá. Que va ahí. Porque este se lo sacaron cuando mandamos a hacerle el blasting, el arenado a la tapa. Y no lo podíamos conseguir. Pero bueno, nada. Ya lo tenemos, así que vamos a ponerlo. Este retén en todos los F4R, la mayoría, con el paso del tiempo termina perdiendo. Termina no perdiendo aceite, sino tirando vapor de gases para arriba. Entonces esto, el captor. Ahora va ahí. Y con el... Tuqui. Está bien que entra presión y no te entre con la mano. Pensé que había comprado mal el retén. No, entra bien a presión. Joya. Este no va a perder nada. El tornillito ese. ¿Dónde estará? Acá. Ah, muy bien. Ah, claro, lo habíamos dejado puesto. Vos lo sacaste recién. Exactamente. Otra de las cosas que vamos a estar haciendo es achicar un poquito este protector aislante del turbo. Como ven, el turbo está ahí abajo. Porque en el Fluence y en la Megane trae esta parte que tiene acá un anclaje. Y nosotros, como, bueno, no lo tenemos ese anclaje, nos va a estar generando posiblemente vibraciones. Esa es la excusa que les decimos. Porque en realidad lo que queremos es que se vea el downpipe. Que el downpipe ya va a estar recubierto en toda la cinta esa aislante. Así que en realidad esto vendría a ser como una doble protección. Más esta chapa es un montón. Y preferimos que se vea. Y encima, además, es cierto que no tenemos el soporte para agarrarlo. Así que puede estar vibrando. Así que lo que vamos a estar haciendo es cortarlo directamente por acá. Porque todos estos anclajes sí lo tenemos. Antes de poner este aislante, tenemos que poner la manta térmica al turbo. Que acá tenemos una nuevita. ¡Ánima esta guerra y la dale! ¡Qué chiquita que es! ¿Me puedo reír del tamaño de tu manta? Me voy a reír cuando te pasas acelerando haciendo goma. Eso no va a pasar, ¿sabes? Haciendo goma voy y yo traccionando. Ah, eso sí. ¿Vos también vas a hacer algo más? Probablemente. Perfecto. Entonces, ahí abajo está la manta. Y ya pusimos el aislante acá. Y ahora vamos a avanzar con la torta que ya está seca. Si no lo mostrábamos en video, ni se enteraban. Quedó nueva. Entonces, ahora vamos a estar poniendo la torta de aceite. Pero les quería contar que acá, en este agujerito, vamos a estar poniendo un sensor PC10. Que lo que va a hacer es medir la presión de aceite y darle la señal, la información a la AFT. La torta ya viene con el agujerito, pero también vamos a estar poniendo uno de estos sensores en la rampa de NAFTA. Y esta sí no viene con el agujero, así que vamos a estar haciéndoselo. Bueno, Joya, ahí ya quedó puesta la torta y nos quedó la rosca para poner el sensor. Y otra cosa, ahí abajo, ahí tenemos otro sensor original. Creo que también es de presión de aceite, que yo se lo quiero enchufar. Más que nada, para que la computadora original lo esté censando y no me tire otra falla de otra cosa. Ahora nos vamos a poner a ver dónde tenemos que hacer el agujero en la rampa de NAFTA para el sensor PC10. Para después soldarle una tuerca y ya que quede puesto definitivamente. Pero eso para ustedes va a ser en un siguiente video, así que suscríbanse si no se lo quieren perder. Y para ir cerrando este video donde hicimos realmente un montón, un montón de cositas. Vamos a estar colocando la selectora que ya nos entregaron. La musiquita de Star Wars esta, ¿no? Sí, no sé si tiene mucho que ver con lo que estás haciendo. Pero por lo que estuvimos viendo, quedó súper, súper bien. Miren el sistema que le hicieron, donde esto entra en la caja, en el anclaje de la caja. Tiene esto así, ¿ves? Entra así, ahora después les mostramos. Sí, creo que en el auto se va a entender mucho mejor. Pero bueno, básicamente lo que hicieron es extender el cable en cada una y extender esta parte del anclaje de la caja hasta la punta. Igual no tenemos victoria hasta que esto no esté puesto. Bueno, ¿cómo te gusta? Ay, ¿cómo te gusta pinchar el helo? Lo bueno que tiene que ver, tiene rosca. Entonces si no llega por algo, esto tiene un registro ahí donde... Bueno, listo, dale, 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 vamos a ponerlo. Bueno, dale. A ver, a ver. Todo, todo, todo el mundo. Todo, todo, todo el mundo. Se van a banear por copyright. Ah. Qué lindo sería que ande, ¿no? ¡Va a andar, va a andar! Te voy a pasar la selectora, ¿sabes? Le voy a poner los tornis. Está alineado ya. Está buenísimo el laburo que hicieron. Miren como... Me pusieron estos cosos aislantes. Están geniales. Bueno, ya nos encontramos con un problema y es uno bastante grande, o sea, que nos traba en este momento. Y eso es que, de los dos cables de la selectora, este de acá entró perfecto. Pero, este debería entrar en esta bolita. O sea, tenemos toda esta distancia de diferencia. Así que, ahora lo vamos a estar sacando nuevamente, ver qué falló, si alguna medida o qué. Y se los vamos a estar volviendo a llevar para modificarlo. Porque así no nos sirve. Bueno, ahí estábamos chequeando a ver si habíamos medido bien. Y, efectivamente, la medida estaba bien, pero lo hicieron mal. Entonces, acá tenemos el cable del sandero. Es este que estoy moviendo acá, digamos, el del medio. Ahí están alineados. En donde entran en la palanca de cambios. Acá entraría en el sandero. Y en el Fluence entra, ponele, acá en el medio. 19 centímetros más largo que este. Y nos lo hicieron de 32 centímetros más largo. Y esos son los 13 centímetros de diferencia que tenemos entre donde termina el cable y nos queda la bochita. Así que, vamos a tener que llevárselo. Está 31 centímetros más largo. Tiene que estar acá. Así que, vamos a estar llevándoselos otra vez para que lo acorten. Para que lo acorten y listo. En otro video lo colocaremos. Así que, acá vamos a estar terminando el video de hoy. Y viendo que cada vez falta menos para darle arranque al motor que tiene puesto el sandero ahora. También falta menos para que sorteemos el F4R que tenía puesto antes. Que vamos a estar sorteando entre todos los que participen comprando por el link que les dejo en la descripción del video. El motor se va con papeles para que puedan ponerlo en donde quieran. En cualquier auto, en cualquier proyecto. Que hagan lo que quieran. Por 500 pesos podés ponerle ese motor a tu auto. 500 pesos. 500 pesos. ¿Cuántos alfajores te compras por 500 pesos? Tiene 177 HP, la tapa trabajada por Berta, mariposa trabajada, levas trabajadas, los conductos de admisión trabajados. Así que, nada. Les dejo el link en la descripción. Participen porque está buenísimo y cada vez posta que falta menos. Así que, sin más, seguimos metiendo mano. Muchas gracias a ustedes por ver el video. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias!